Sigo el camino Por donde vinimos Piso en las huellas Repito lo mismo Y vuelvo al principio Piso en el barrio En este pantano Todo es conocido En este pantano Y vuelvo al principio En este pantano En este pantano Piso en el barrio En este pantano Todo es conocido En este pantano 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 En este pantano